Este día nos hemos desplazado hacia el paradero de transporte público Miscoac, ubicado sobre la avenida Revolución y la avenida Río Miscoac, donde este día la unión de taxistas de ruta 57 nos han dado a conocer el proceso de extinción de esta ruta, precisamente la 57 y la ruta 15, por una serie de quejas. Estas rutas van a desaparecer, son más de 180 unidades que quedarán fuera. Sin embargo, este grupo de choferes y concesionarios han llevado mesas de diálogo con el gobierno de la Ciudad de México. Concretamente con la Secretaría de Movilidad, pero ellos denuncian algunos obstáculos. Hay alguien que está en lo particular incidiendo, que es el ingeniero Carlos Gutiérrez, alcalde, que le está metiendo mano al asunto de manera indebida por intereses personales y que además le está favoreciendo a un pequeño grupo, representado por el señor Arturo Maya, y pues pretenden pasar por encima de lo que está indicando la propia jefa de gobierno. Ellos exigen que esta persona saque las manos del proyecto para que todo se lleve con transparencia. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.